Va a terminar el partido en el mediodía del domingo, pierde Sanmiguel, lo hace Pacor, Pacor que la tira para arriba para que le quede a Lutki, centro y gol, la prota que metió al centro Lutki, el arquero al córner, el arquero de la fuente al córner se le...